Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Y solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre, siempre, siempre Siempre contigo, amor Tú, coleccionista de canciones Mil emociones, mil emociones Son para ti Tú, lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella y hazme sentir Y así, ir transformando la magia de ti En un respiro del alma Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Te pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre contigo Ya no queda más espacio en mi interior Has llenado con tu luz cada rincón Es porque que con el tiempo mi alma siente Que sea diferente Solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi complás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Me pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre 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 Contigo amor Lo que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.